Hola, hoy les enseñaré cómo cargar las pilas recargables directamente con el mando de Xbox, ya que muchos usamos pilas recargables en lugar de la batería oficial de la marca. Todos los que tenemos mandos de Xbox, a no ser que sea los de la gama Elite, sabemos que estos no llevan batería recargable interna. Si bien podemos jugar conectándolo directamente por el cable USB, pero para jugar de forma inalámbrica requiere el uso de dos pilas AA. Esto implica tener que comprar unas nuevas cada vez que se descargan. Aunque también tenemos la opción de usar pilas recargables. Para ello sin embargo también requiere un cargador para estas pilas. Eso o comprar la batería recargable de oficial de 40 dólares. ¿Qué pienso yo? Deberían venir incluidas. Pero bueno, aquí te mostraré cómo podemos recargar las pilas reusables directamente con el cable USB al estilo del antiguo sistema de carga y juega. ¿Cómo sabremos que funcionará? Pues sabemos que las baterías recargables se cargan por medio de un cable USB el cual sabemos que alimenta al mando con 5 voltios, y esta tensión también cargará la batería de litio. Pero a diferencia de la mayoría de baterías de litio de 3,7 voltios, las baterías para este mando es de 3 voltios. Algo poco usual. Sin embargo, las baterías AA son de 1,5 voltios, que sumados en serie nos dan 3 voltios. Y nos damos cuenta que aquí hay algo que no concuerda. Pero esto es porque al parecer, el mando está diseñado para que funcione con un rango más amplio de lo normal, desde la carga mínima de las pilas recargables, 1,8 voltios, a los 5 voltios de un puerto USB. Entonces vamos a comprobarlo. Conectemos el mando a una fuente USB. Ve ahora ubiquemos los pines de carga de la batería recargable. Vemos aquí 4 pines. Comprobando con el voltímetro, el primer pin arroja un valor de 5 voltios, lo cual es lógico si lo que queremos es cargar una batería de litio de 3,7 voltios. Pero el segundo y tercer pin, o sea los dos del medio nos arrojan un voltaje de alrededor de 3,4 voltios. No he desmontado una batería de esta, pero infiero que estos pines, de 3,4 voltios es para cargar una batería de dos celdas internas que están en serie. Y para nuestro fin, ya verán que esto es bueno. Ya que 3,4 voltios, es perfecto para cargar una batería de 2,4 voltios, que por si no saben, es el voltaje sumado de las pilas recargables, ya que cada una, es de 1,2 voltios, diferente de las pilas desechables de 1,5 voltios. Si no me creen, verifiquen ustedes mismos. Es por esto que les digo que el mando de Xbox funciona con un rango de voltaje más amplio de lo convencional. Por último, tenemos al cuarto pin que no nos da una medición, ya que es el polo negativo, o tierra, y si no saben que significa eso, quiere decir que está unido a todo polo negativo, ya sea de las pilas, batería recargable, y la conexión del cable USB. O sea, que de polo negativo es general. Ahora tomaremos unos de los pines de 3,4 voltios para recargar nuestras pilas. Para ellos uniremos uno de estos pines con la entrada positiva de las pilas. Yo ocuparé este pin. Podemos soldar un con un cable desde el pin, o incluso podemos hacerlo desde la placa para que no se vea, pero yo prefiero no hacerlo ya que no quiero abrirlo, ni modificar en nada el mando. Quiero que quede todo original, incluso que quede fácil de retirar para que pueda seguir usándose con pilas convencionales, o con la batería recargable de Xbox. Así que lo uniré solo a presión, de forma que sea fácilmente retirable. Veo que hay un espacio como agujero, para introducir un cable o alambre detrás de los pines. Para hacer esta unión o puente, pensé en usar un cable común o un trozo de alambre de cobre, pero en lugar de eso usaré un diodo rectificador 1N400X. ¿Y por qué usaré un diodo? Es porque quiero que la corriente fluya solo en una dirección, es decir, de la carga del cable USB a las pilas. Y no de las pilas al cable USB, ya que a veces la carga será de entrada USB de la computadora. Dudo que la corriente de la pila cargada fluya por la placa al puerto de carga, y está, a la entrada USB de la PC, ya que supongo que hay algún circuito en el mando que impida eso, sin embargo, también es posible que este circuito no esté en la placa del mando, sino en la batería recargable de Xbox. Eso podría verificarlo abriendo el mando, pero como les dije, no quiero hacerlo, prefiero usar los diodos rectificadores por seguridad. Además, son económicos, yo adquirí una docena por 30 centavos de dólar. También está la posibilidad que no lo tenga, pero que no pase nada. Pero yo prefiero ser precavido. Si alguno hace el puente solo con un cable y le va bien, hágalo saber en la casilla de comentarios. Recuerden que en un diodo rectificador la corriente fluye en un sentido. Así que se debe colocar de forma que la corriente fluya hacia la pila, y no al revés. La parte de la marca debe apuntar al polo positivo de la pila, y el otro extremo conectado al pin de carga. Pueden guiarse de este diagrama. Como ven estoy tomando el pin de 3,4 voltios, el cual uno con un extremo del diodo, y el otro extremo en la placa metálica donde conecta el positivo de la pila. También miren el sentido del diodo, la marca gris va hacia la placa metálica. Como mencioné anteriormente, eso es para que el sentido de la corriente sea del puerto USB, hacia la pila. Y no al revés. Y bueno le doy la forma para que encaje en esta cavidad, además le pongo algo de soldadura, para engrosar este extremo para que encaje mejor. Ahora lo instalo. Hay que verificar que haga contacto. Está bien, solo queda colocarle las pilas recargables y listo. Si bien la carga no es muy rápida, está más que bien. Suficiente para no perderse una partida, por tener que cambiar o cargar las baterías. Hay videos de cómo adaptarles batería de litio de mayor capacidad de otros aparatos como celulares. Claro esto nos brindará mayor autonomía, pero implica, desmontar el mando, soldar cables, o incluso hacerle modificaciones a la estructura. Además de tener que usar módulos de protección de carga y descarga como el famoso módulo TP40-56, que por cierto no recomiendo para batería de más de 700 miliamperios hora además de tener en cuenta otros aspectos como la fuente de carga. Pero bueno creo que ese sería un buen tema para otro video aclarando eso. Por eso prefiero este método no solo porque es fácil, rápido y económico. Sino que además de todo eso, dejamos el mando intacto, y podemos desmontarlo fácilmente y volver a usarlo con cualquier tipo de batería, y además no perdemos la garantía. Ahora hay un pequeño detalle. Ya que, al ser el voltaje máximo de 2,4 voltios, del par de las pilas recargables, nunca marcará el 100% del porcentaje de carga, aunque las pilas estén cargadas a tope. Esto, es porque los medidores de carga de los aparatos, y en este caso el mando, no miden el porcentaje de carga con respecto a los amperios hora que almacene o reste en la batería. Medir la carga de esa forma es imposible, lo que hacen los aparatos es medir el voltaje, ya que a medida que una batería se descarga, no solo se va reduciendo los amperios hora, sino también, el voltaje. Ustedes pueden comprobar eso. O sea que en el caso de este mando, si con unas pilas de 1,5 voltios que sumadas son 3 voltios, marcará el 100% de carga. Mientras que con las pilas recargables, que llegan a 2,4 voltios, solo marcará un 70 u 80% como máximo, aunque esté cargadas a tope. Pero bueno al menos a mi no es algo que me importe mucho, solo me aboco a disfrutar el juego. Además, tienen una autonomía más que decente. Ya que, si lo comparamos con unas pilas alcalinas desechables de 3 voltios con 2600 miliamperios, tenemos 7,8 watts, que según el fabricante esto nos da una autonomía de juego de 48 horas. Usando eso como referencia, con una regla de 3 simple, las pilas recargables nos darían una autonomía de prácticamente 34 horas. Nada mal. Además, podremos cargarlo sin necesidad de retirar las pilas, evitando comprar un cargador. Una recomendación. Si en lugar de cargarlo por medio del puerto USB de la PC, piensan cargarlo con un cargador de teléfono móvil, háganlo con uno de 5 voltios, a no más de 480 miliamperios. O sea de 2,4 watts, no lo digo yo, lo dice claramente el fabricante. Pero si ustedes desean comprarse la batería original de Xbox, y están en sus posibilidades, háganlo. No sé qué tan buenas sean. En mi caso yo vengo usando estas pilas recargables en otros aparatos durante ya casi 8 años y siguen rindiendo. Y bueno amigos, espero les sea de utilidad, ya que es mejor usar pilas recargables, no solo porque al mediano y largo plazo es más económico, sino que también evitamos el impacto ambiental que produce las pilas desechables, que no recomiendo. Salvo que sea pilas para la mochila de emergencia, ese es el único caso en el que recomendaría pilas desechables, ya que pueden guardar su carga por mucho tiempo, incluso años. Pero para el resto de sus aparatos, usen por favor pilas recargables. Háganlo por nuestro planeta. Bueno, me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!